¡Hola, Fabri! ¿Cómo te va, viejo? ¿Cómo estamos? Espectacular, por no decirte muy, pero muy bien. ¡Qué bueno! ¿Y por qué tan bien, Fabri? La vida, ¿viste? Que la vida es como que te va topando con hechos de felicidad continuamente. Y agarrás el WhatsApp y te llegan más noticias como buenas y decís, no puede ser, estoy en la Argentina, es increíble. Es un montón lo que te pasa, para bien. ¿A ustedes les pasa lo mismo, supongo, no? No, a mí permanentemente. No, ¿viste? Es la zona, es la zona. Venía en la bicicleta y día como, ¡buena noticia, buena noticia! Es así, papá. Estoy lleno. Mi país. Nuestro país. Totalmente, es por acá. Es toda alegría. Fabri, hablemos de otro país, hablemos de Dinamarca y una propuesta muy particular, que es la del diseño de una plataforma electoral únicamente con inteligencia artificial. Sí, se llama Partido Sintético y es un partido diseñado por un algoritmo, por una inteligencia artificial que quiere gobernar el país, ¿sí? Que se quiere presentar a elecciones y que, si le dan los avales, lo va a hacer. Es rarísimo, sí, es rarísimo. La inteligencia artificial sirve para hacer canciones, para mejorar nuestras vidas, el celular está lleno de inteligencia artificial, te segmenta, hace un montón de cosas positivas en la salud, en el arte, en un montón de cosas. Pero ahora se va a meter en un lugar que creíamos que era un patrimonio de la humanidad, o sea, la democracia, las elecciones, esa es nuestra. Si nos queremos mandar cagadas, seamos los humanos, seamos nosotros. De gastemos la democracia nosotros. Claro. Que no vengan otros a hacerlo. ¿Cómo la quiere hacer mejor? No me jodas. Esta experiencia no es la única. De hecho, en el 2018, en Japón, una inteligencia, de hecho, un robot que tenía inteligencia artificial llegó a segunda vuelta, salió trasera en una comuna. Hay experiencias en Nueva Zelanda, hay unas experiencias en Inglaterra donde se postulan determinadas inteligencias artificiales y la gente la vota, dependiendo de los panoramas electorales, pero es bastante raro. También pienso en una agenda mucho más tranquila, ¿no? Me imagino que también... La de Japón, el robot de Japón quería acabar con la corrupción y salió tercero. Y vos, voy a decir, la ficha, es un robot. ¿Y salió tercero? Sí, y vos lo ves como lo que era en su momento acá el voto Clemente o el voto Feta de Salam, digamos voto bronca. El proyecto tiene algo de ironía. Es un proyecto que generaron unos artistas, un algoritmo que recopiló durante los últimos 50 años, desde la década del 70 hasta acá, las plataformas electorales de 260 partidos o subpartidos o grupos de personas que querían proponer algo dentro de Dinamarca. Agarró todos esos partidos que saben que no van a ganar nunca, pero que proponen cosas, que hacen críticas sociales, y los compiló y armó un algoritmo que en su base tiene eso. Entonces vos podés chatear con esa inteligencia artificial, mediante Discord, un programa, y le podés decir, che, yo quiero que el próximo presidente haga tal cosa. Entonces el chatbot dice, ok, lo vamos a meter en la planilla. ¿Qué plantean ellos? ¿Qué plantearon todas esas partidas, esas plataformas partidarias? Plantearon, por ejemplo, que debería existir un salario universal, pero que sea de 18.000 euros por mes, porque era lo que querían esos partidos. El Partido Vegano propuso, por ejemplo, esto es cierto, propuso en Dinamarca un partido bastante chiquitito que exista como una lotería en la cual una vez por mes un ciudadano entre al Parlamento y ese mes gobierna su ciudadano y levanta la mano. Entonces meten todas esas cosas y lo que dicen es, bueno, dentro de la plataforma de Dinamarca el 85% ganan dos partidos, después el 15% y un montón de cosas que proponen, pero en realidad no van a llegar nunca a ser, o sea, ¿cuál es el sentido de la democracia si tenemos un montón de propuestas que no van a nada? Entonces compiló todas esas propuestas y las expone diciendo, fíjense lo que estamos haciendo con la democracia, sirve tener estas propuestas completamente ridículas, la gente las puede votar y bueno, están en esa situación, tienen que juntar 22.000 votos para entrar en esas elecciones, están bastante errados, no vienen muy bien, pero no es la primera opción. Firmas deben tener que juntar. Tienen que juntar firmas, avales, avales, vienen muy mal con los avales, pero salieron en todo el mundo a contar. ¿Cuál es la crítica que pueden hacer o cuál es la crítica que podemos hacer desde la tecnología? ¿Hasta qué punto podemos mejorar las cosas y hasta qué punto podemos ser críticos con las cosas que generamos? Si las cosas no cambian, hay varios motivos. Que están funcionando bien, que no existen ideas mejores, ¿sí? O que en realidad, dentro de la coyuntura, estamos en ese berenjenal que no podemos hacer nada. Dentro de eso, quizás entre la democracia, no puede ser perfectible por una inteligencia artificial. El tema es cuánto cedemos y cuántas de esas propuestas pueden llegar. Hace unas columnas atrás hablamos de, por ejemplo, la justicia, ¿sí? Que había algoritmos, de hecho hay en la Argentina, que pueden mejorar determinados fallos. ¿Puede ser que algunas inteligencias artificiales puedan mejorar, no sé, algunas cuestiones de nuestra vida? Sí, pero algo tan trascendental como la elección, como un voto, como algo tan humano, me parece que es algo que no debemos ceder y que tenemos que estar atentos. Puede pasar y quizás en el futuro sí. Y no sean tan malos. Hay una restricción constitucional, por lo menos en Argentina, no sé cómo es en Dinamarca y en esos países, que es que vos para presentar tus elecciones tenés que ser ciudadano. Argentino, nativo. Tenés una serie de años de residencia. De movida quita a las inteligencias artificiales, salvo que las consideremos ciudadanos. ¿Eh? Para eso necesitará alguna valla judicial. ¿Eh? Puede suceder. Estamos en Argentina. Profe, podría pasar. O sea, las tecnologías pueden ir avanzando. Hoy no nos damos cuenta, pero en toda nuestra vida decimos, ¿dónde hay la inteligencia artificial? En todo lo que está sobre la mesa hay inteligencia artificial. En absolutamente todo. Quizás la inteligencia artificial que más nos rodea está relacionado con, por ejemplo, mejorar, no sé, los sistemas de información, mejorar los datos. ¿Hay inteligencia artificial? ¿Puede haber inteligencia artificial vinculada a mejorar las democracias? ¿La cual? Transparencia, información y demás. Fue el partido de la red, donde estaba Santi City, que un poco lo que traían y la propuesta que traían era la connivencia de estas dos propuestas, porque era una plataforma en donde ellos pretendían meter uno, dos, tres mil diputados que pudieran, y iban a tener una plataforma en internet donde la gente iba a poder subir sus demandas, y en teoría las que fueran más votadas en un algoritmo, digamos, de manera transparente, etc., ellos la trasladaban al Congreso. Pero independientemente de eso, digo, hasta si querés de ese modelo utópico, vos podés usar inteligencia artificial para mejorar los mecanismos del Estado que garantizan o perfeccionan la democracia. Por ejemplo, la transparencia de la información, por ejemplo, agilizar los procesos de toma de decisiones, los controles que hacen los ciudadanos sobre sus representantes. Entonces, ese tipo de cosas, podés usar determinados mecanismos de inteligencia artificial para mejorar esos vínculos, pero de ahí a plantear que podés, por ejemplo, votar a ver cuáles son las iniciativas que vas a llevar al Congreso. Estoy recordando un empresario de, justamente, de plataformas de aplicaciones que terminó siendo diputado, no me acuerdo ahora el nombre, y sujetó su voto por la ley de interrupción voluntaria del embarazo a una encuesta de Twitter, por ejemplo. Bueno, eso ya es otra cosa totalmente circense. Hay un problema de representatividad. ¿En qué se basan estos partidos? Se basan en una propuesta que plantea la ONU para el futuro, que es del 2018, donde se pide que el vínculo entre los humanos y los algoritmos sea mucho más fijos, o sea, estén mucho más fortalecidos, que no estén dependiendo de que la humanidad no tiene que ver con la tecnología, sino que estén mucho más unidos. El tema es cómo interpretamos eso y cómo hacemos que la representatividad se mejore, pero que no se meta en cuestiones tan viscerales como el voto, donde la decisión no tiene que ver muchas veces con lo racional. Hemos visto, y hay evidencias por todos lados, que la decisión de los humanos muchas veces depende de las emociones, depende de un montón de cosas. Por lo cual, digo, ahí no se puede meter una inteligencia artificial a decidir qué vamos a hacer porque hay cosas que no sabemos. No, pero es verdad que hay un intento constante por parte de los políticos, las políticas, y más en etapa de elecciones, de un acercamiento a la gente para intentar percibir cuáles son las demandas, ¿no? Que al fin y al cabo siempre es un acercamiento parcial, que siempre es un acercamiento intervenido por personas, y creo que hay algo, y que se hace, incluso lo hacemos los sociólogos cuando hacemos encuestas o lo que sea, hay como una aspiración a poder acceder a qué es lo que está pensando, qué está queriendo, qué demandas está por ahí, qué está por ahí, que creo que es una fantasía y un deseo que está latente, ¿no? Un acercamiento real y concreto. Y que no sea una persona, sino que estadísticamente esté chequeado que hay un 70% de las personas que repiten esta misma demanda, por ejemplo, ¿no? Y que no sea una encuesta sobre 150 personas, sino que sea un acercamiento real ese número. Y a eso te agrego que hay una cuestión que para mí no es delegable en una inteligencia artificial que tiene que ver con la decisión política. ¿En qué sentido? Que, como bien relataba Galuz, me parece que cualquier buen dirigente político efectivamente tiene que tener esa cosa de escuchar, pero también de percibir qué es lo que está pasando, ¿no? Esa cosa como medio de olfato, como de tacto, ¿no? Que tienen los buenos dirigentes políticos. Eso es claro que tiene que estar. Pero después la decisión política, yo creo que muchas veces incluso tiene que ser tomada en contraposición a lo que piensa la mayoría. Y además justamente ahí está la virtud de un dirigente político. Porque una cosa, por momentos, por el humor social y demás, puede ser algo mayoritario, y sin embargo no ser lo mejor para una sociedad. Incluso por más de que esta sociedad en ese momento quiera eso, ¿no? Supongamos, te lo llevo en extremo, supongamos que de repente la sociedad argentina cambiara su posicionamiento respecto a la pena de muerte, ¿no? Y entonces la mayoría de la gente quiere pena de muerte. La dirigencia política, el dirigente político hábil, seguramente intermediará en eso y frenará el avance de la pena de muerte. Y el día de mañana tal vez su humor social cambie y la encuesta vuelva a dar que la mayoría de la gente está en contra de la pena de muerte, ¿no? Porque si no, el rol del político se termina, en el grado extremo, se termina diluyendo en un simple ejecutor. Un ejecutor de las demandas sociales. Demandas sociales que me parece que muchas veces no están claras. Otras veces sí, ¿no? Algunas que son mucho más claras que otras. Pero me parece que ahí está el problema también. Se supone además que el dirigente, perdón, que el dirigente tiene que tener eso que vos decís, la previsibilidad más a mediano plazo. Imagínate que toda la dirigencia política actuase de acuerdo al calor del momento. Que todas las decisiones se tomasen de acuerdo a lo que se siente exactamente en ese momento. Si fuese un algoritmo que dice, en este momento lo que demanda la gente es esto. ¿Cómo haces? Exacto, eso es. O sea, tenemos una necesidad hoy por las tecnologías del online. O sea, ya hay un acelere nuestro de decir, quiero que sea ya. Entonces, quiero que en algún punto medir esa representatividad de forma tan frecuente, o sea, tan chiquitita, en segundo a segundo, puede ser un peligro. O sea, puede ser un peligro. Porque ahí sí o sí entra el humor de las personas. Y ahí sí o sí entra el sesgo y la interpretación de la realidad. Por eso creo que estas inteligencias pueden funcionar como una crítica, estas inteligencias artificiales, estos proyectos, como una crítica a cómo vemos la democracia generada por los humanos. No como una propuesta real a mejorar el sistema. Bueno, es interesante el tema a partir de esta suerte de ironía que llevan adelante en Dinamarca, pero que si lo pueden conseguir lo van a presentar, ¿no? La inteligencia artificial como candidata en las elecciones de ese país. Gracias, Fabri. A ustedes.